A la alcantía Sale Un dólar Ok 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 Y cuando lo hagas, vuelve a mí. ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? La iglesia de South Park es de dos bloques de ese lado. Vámonos, pequeño Butters. A ver, por aquí, a verlo. Aquí está. Bien. ¿Sí? ¿Puedo morir de un pellizco de pezón? No sabía. ¿Qué tengo que hacer? Ir hacia aquí, que es la casa de Craig. ¿Y dónde está la tienda de Jimbo? Tienda de armas de Jimbo. Casa de Craig. No me digas que la pase. No, centro. Aquí está la sala de armadillo de Jimbo. Ok. Voy hacia la derecha y hacia abajo. Para ir a la casa de Craig. Ok, la asociación de policía. Y por acá veo, por acá veo objetos acá afuera. Sorry kid, I'm too busy to talk to you right now. Maybe later. Ok, bueno. Estoy muy ocupado, así que vamos a bolsearlos. Más pociones. USBs. No encuentro nada por aquí. Objetos con los cuales se pueden interactuar. ¿Eso qué es? Adiós. Adiós cámara de seguridad. Sale, adiós cámara de seguridad. Dinosauros robóticos. Atacos de testicles. Invasiones de New Jersey. Guerras por la tecnología de tralles. Tsunamis. Tsunamis. Tsunamis de peace. Vamos hacia arriba a ver qué encontramos. Ah, una tienda para comprar bien. Pociones de resurrección. Vamos a comprar una. Vamos a comprar una poción de salud pequeña. Una de salud grande. De mana. Pues no necesito mana. Bueno, sí. Creo que es para. Poción de mana pequeña. Eso es para los pipí, ¿no? Ok. Creo que es todo. Y acá. Lo mismo. Y aquí. Nada. Oh. Oh. Missing. Halfie. Wanted. Una persona perdida. Oh, la enfermera Gollum. ¿Y quién es este? Caso cerrado. Bueno. Arm yourself. Está loquísimo por allá afuera. Eso es verdad. Papel higiénico. Vamos un poco más de dinero. Por aquí he visto cosas. Así que dinero. Ajá. Vale. Oh, una caja. Rompemos. Y nos llevamos todo. Ok. Ah, por el. Está. Pero. Se supone que debo de poderla romper. Pero, ¿cómo? Sale. Vámonos. Ah, ya sé cómo. Ya sé cómo. Tecnonejo. Chimpo. Come on. Vamos. Vamos. Sale. Vamos hacia la segunda parte. Para llevarnos este otro regalo. A ver qué más encontramos. Sale. Vámonos de aquí. No sé para qué romper las cámaras. Pero. Creo que. De algo servirá, ¿no? Supongo. Quiero suponer eso. Vámonos. Ah, miren. Aquí hay otra cámara. A eso no le pasa nada. Y. ¿Qué es esto? Por aquí. Bien. Excelente. Está cerrado. Pero. Supongo que podemos entrar por aquí. Así que. Bien, eh. Bien, bien. Riot Gear. Bien. Nos podemos llevar una de estas pistolas. Por favor. Vámonos a bolsear todo. Llave de la celda de la cárcel. Vale. Emergency exit. Salí de emergencia. Pero. No sé. No estoy seguro de si me quería yo. ¿Qué es esto? Miren. Santa Claus. No. ¿Sabes qué? Quiero regresar y ver. Quiero. Quiero regresar chapos y ver. Que tranza con. Que tranza con. Ah, ya. Es para abrir. Bien. Sale. Abierto. Vámonos ahora sí. Vámonos. Vámonos. Vámonos voters. Vámonos. Vámonos voters. Ok. Qué tranza. Unos. Unos libros. Sí, 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 sí Sí, 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 sí Mira que estamos aquí Nos llevamos todo lo que encontramos ¿Dónde? ¿Dónde estará Esa vocesilla? Sí, 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 sí ¿Pero de dónde viene ese sí, 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 sí? Ah, ahí está, ahí está, ahí está Sí, 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 sí ¡Me encontré! Sí, sí, sí La próxima vez encontrarme no será tan fácil Le he encontrado a Jesús Algo con el padre Maxi Vale Ok, ¿vamos a vencer a estos? Vamos a vencer a estos, ¿por qué? Si quiero subir de nivel Ok, vamos a darle a este Sale Y tú, yo creo que Border Dale un martillazo Daño sangrado extra Aumento de armadura Bien, un trancacito Le eches punta antes Vale, vamos Garrotazos A este Me lo echo Sale Sale Bien Y ahora Butters Usa tu habilidad Del rayo Buenísima Me echo bastante daño Ok, vamos por La patata en las bolas Bien Doble golpe Y lo he dejado tirado Toque sanador en mí Border, por favor Y... Ahora sí Martillazo Por último Lechazos Ha sobrevivido Pero ya con esto Adiós Hemos ganado Un muñeco de Terrence y Phillip Un muñeco de Terrence Podría vender las cosas Que no sirvan No sé O no sé si se sirvan Para craftear o algo así No tengo idea Ahora veamos Estoy aquí En la del hombre oso cerdo Y creo que la necesito Para poder bajar A esta parte Que sería la escuela Así que vamos a intentar Hacer la misión Del hombre oso cerdo Me dieron una paliza ¿Qué dice? Sale, ya puse uno Objeto quitado Sensor de hombres de cero Me dan Ahora ¿Hacia dónde voy? Es que Debe de haber un camino Para acá abajo Sí, aquí está Aquí está Aquí está Vale Danger Vale, no podemos pasar Por ahí aún Supongo que tal vez Más tarde No, no se puede entrar A la escuela Con esta niña Se puede interactuar No Ah, miren Acá Acá sí pude entrar Al patio Creo que es de la escuela ¿No? Me parece Ah, miren Los hemos Oh, por favor ¿Qué garganta Se camina en esas Las calas? Yo veo Un nip-dub Y un nip-dub Tú eres Un nip-dub Para mí Hay un nip-dub Que vende En el otro lado De la ciudad No nos quedamos Con conformistas Venga Puedes Lo que se ve Como lo que hacemos Ok, bueno Ahí quédense Yo me voy Aquí No puedo entrar Así que Como no puedo entrar Creo que me tengo que ir Por donde llegué Vámonos por donde llegamos No hay un nip-dub No hay un nip-dub Y ese niño Hay un nip-dub Hay un nip-dub En el que las chicas Tienen una base secreta Pero nunca la he visto Pégale 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 Ah, miren Debe de haber una entrada Así es Claro que sí Vámonos de aquí Ah, miren Otro objeto Una mochilita Para que Llevemos más cositas Por acá habrá cosas Supongo No Por arriba No Por acá de este lado Tampoco Vámonos de aquí Entonces Vamos al centro comunitario Y estamos cerca ya De llegar Oh, Dios No puedo entrar Oh, miren A lo lejos Veo la estación De policías Cállate ¿Cómo que quién soy? Ah, creo que le tengo que pegar Ahora sí A las bolsas De ¿Qué tengo que hacer con esto? Oh, supongo que No No Un pedo Para que se prendan No ¿Qué tengo que hacer? Oh, Dios ¿Quién sabe? Qué tranza Bueno No he podido entrar Por ese Bonus Pero Pero sí quiero entrar Por ese bonus No sé qué tengo que hacer ¿Qué es esto? No los puedo agarrar Ni puedo interactuar con ellos Así que Supongo que es como Una misión secundaria En un futuro Se me asomó el topo Pero No sé Quiero Quiero utilizarlo Supongo que esto Esta flama Sirve para algo Pero no me deja hacer nada Vámonos Vámonos No tiene caso Una nueva Locación Para Timmy ¿Y esta La casa de quién es? Ah, este niño No lo conozco No lo conozco De la serie A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Bien, papel arrugado Vamos a la parte de arriba A ver si es que Logramos encontrar Algo bolseable Ah, miren Aquí está el niño Ok 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 Es el iPad de mi papá también, necesito a ti para bajar al sector de Omicron y ubicar ese dispositivo antes de pausar y clicar en las manos, creo que se cayó de mi bolsillo cerca de la iglesia. Otro baño, a ver aquí, 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 plástico triturado, sí, un baño, un baño me hace bien porque he luchado bastante y ahora sí, a echarnos un cake. Pintos, vámonos, ah, es por acá, vámonos, rompemos esto, vandalismo, empuñadura de espada rota, bien.